¿Usted ha andado con nosotros? ¿De verdad que yo no soy grande? Bueno, ahorita sí. ¿Verdad que sí? Me encuente el espalda y la pared que no se ve. Ahí, ahí se no lo confirmó. Al contrario, los dos se ponen de acuerdo para molestarme. Cuando me bajé del carro, don Layo dijo que necesitaba una escalera. Es que la ya ni mucha exagera, como que un gran carro fuera para bajar. No, es que... ¡Qué bárbaro! La puntita de su pie, así, así, como un millito. Mire, mire cómo es de drama. ¿A qué hacer, don Layo? Cabal, tuve que brincar, ¿sí o no? Es que quedó así. ¡Pumillito para ver! Quedó así del lado y entonces quedó un poco levantado del lado donde yo me tenía que ir. ¿Y luego? Mira, déjalo, se vuelve a ver más. Vamos, no se va. Bueno. Así es, de hoy venimos con don Layo. Que ya terminó el trabajo. Ya terminó lo del pozo, muchachos. Entonces vamos a ir a ver cómo dejó ahí don Layo. ¿Quedó calidad don Layo o no? Super calidad. Vamos a ver si es cierto. Calidad, calidad. Después de su locura que hizo, de que trajo el bloque a acabar cuando estaba lloviendo. Justo a tiempo. No dudes sus maniobras don Layo. Y yo le digo a don Layo, ¿pero por qué quieres luego? Es que... Oye, porque mañana no me van a dar a tiempo. Y en total de trabajar, pudo, porque se empezó a llevar bien fuerte. No, no, él sabía que iba a traer. Don Layo. ¿Cómo andás a poner graves eléctricas aquí? Sí, sí, no, no. Ah, puchica don Layo. Ya usted es otro nivel, va. Está agrandando mucho don Layo, mire yo. Aguanta don Layo. Es un gran eléctricas. Sí, es un gran don Layo. Buenos días. Buenos días. Hola, qué ochilero un Layo. Buenos días, abuelo. Ahí está el abuelo. Sí, usted es el que vende los alados, ¿verdad? Sí. ¿Se recuerda a nosotros o no? Sí, bien. Estoy esperando. ¿Ah, sí? Sí, ahorita estoy poniendo pan de noes. Ayer. Sí, un dios en aire. Ay. Ahorita. Ahorita vamos a ver cuántas láminas necesitan. Ahorita vamos a ver. Estoy poniendo, remendando, contar, mire. Yo más una, joder, porque sin Lama estoy. Ahorita vamos a ver eso. Vamos a ver de primero el cómo quedó el pozo. Sí, abuelo. Vamos a ver, pues. Layo está bien fila, sí. Calidad, quedó un Layo. Sí, mire. ¿La aguanta, va? Sí, sí. Tremendo el poder de la ley. Puch, qué onda. Calidad que vamos a ver, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Ajá. Buena altura. Buena altura, pues. Para un niño no hay problema de nada. No hay problema, ahí, va. No, pues ahí está bien. Ahí solo es de atravesarle un... No, no, quise bajarlo el mismo sope, pero me decís tú, tú, güey. No hay. Ahí se choca. ¿Qué es lo de menos? Es lo de menos, sí, pues. Sí, es lo de menos. La casaca. Pues sí, me echaste ahí en buena el trabajo de la de aquí. La verdad que... ¿Y la abuelita qué dijo? ¿Y todo sí qué dijo? No. Ah, le está poniendo unos tarros en... No, ¿por qué dijo alcohol? Calidad. Qué bonito. Quedó bonito. Sí. ¿Sí? ¿Le gustó? Antes, cuando no estaba ese, yo he buscado un tarros, me paro encima y saco mi alma. Así estoy para sacar algo. ¿Y está adelgando el caer? Sí. ¿Usted vende helados, va? Sí, pues, sí. ¿Usted está trabajando, no? Sí, yo no estoy yendo porque terminé esto y regalé. Sí, alrededor, quitélo. Quedaron piel, lo saqué. Ah, esto limpió ahí. Sí, limpié. Ah, bueno. Y se santo, ¿y ven? Y ahorita, ve, como ayer, yo, antier, con aire. Ayer también, yo, Chor, ese escenario, ese pozo, llegó hasta el suel. Mira, ahorita, lo levanté, man. Yo, pues, unos lables viejos, ¿sí? Sí, pues. Sí, estoy arreglando. Sí, ahí se mira. Sí. Está ahí, ¿verdad? Sí, está. Sí, está, está. Bueno, este... Yani, ¿de parte de quién fue arreglado esto? ¿Cómo se le llama eso online? Brocal. Brocal. Este brocal. Este fue de parte de Lendi, Jovita, Pojoy. Y había mandado 750, se habían utilizado 350, y había, no, 450, y había quedado un resto de 300. Que también se le dijo a don Layo que cuando terminara se le iba a pagar. Y don Layo hoy dijo, pues, les voy a ir a mostrar el pozo. Y yo estaba bien contento, don Layo, que nosotros quería, que él quería que vinieramos a ver el pozo. La verdad me siento muy contenta porque ellos de aquí toman agua y nos habían contado la otra vez que ya les habían salido unas culebras, creo que habían dicho, ¿verdad? Dos culebras, dos culebras, y que cada vez que llegaba el agua acá también todas sucias y así se tomaban el agua, así se utilizaban. ¿Usted también? Y caen los ranitos adentro. ¿Sí? Y los ranitos se caen así. Y ahorita no habían estado utilizando el pozo, entonces estaban tomando agua de la lluvia que caía, creo que... Ajá, ajá. Tienen que todo el agua que cae en este pedacito de techo, viene a caer casi al pozo. Pero ahí lo tienen que limpiar el pozo, ¿ah? Sí, no te sé que no lo hay. Porque el cae en el pozo. Sí, hay como tres metros de agua. Sí, pues, hay tres metros de agua por el invierno. Sí, ajá. ¿Y entonces hasta cuándo tienen que limpiarlo ustedes? Hasta el mes de enero. ¿Hasta enero lo van a limpiar? Sí, enero lo van a limpiar y ahí viene más agua. Ah, ya. Sí. ¿Y si se saca toda esa agua igual suuca? Sí, menos. Pero donde lo tiro el agua. Sí, esa es la cosa. ¿Sabes qué es lo ideal en todos los trabajos, Yuren? Hasta en enero. Haciendo eso, se puede lavar el pozo. Ahorita agua hay bastante. Sí. Se puede lavar con bomba. ¿Con bomba? Sí, con bomba. Instala la bomba y se tira de todo el agua. Y se baja uno hasta acá. ¿Y aquí no llega ni luz? ¿Aquí no hay luz, va? No, no tengo luz. Uno, dos, dos, tres piz para pagar los papás. Sí, pues. Esa luz viene hasta allá con mi hijo, ¿sí? Y se va aquí. El otro es mi hija, es mi hija que vive ahí. Ah. Jalan su blusa, así, con mi hija regalado. Ya. Ajá. No tengo piz para pagar. ¿Y cuántos se van a beneficiar con esto? ¿Cuántas personas jalan agua de ahí? Y yo y mi señor, él también, vea, fijar su agua. Dos casas, ¿no? Sí, pues. Ya tenemos chorro, sí. Tenemos chorro. Así está, papá. Así está ahora. Y yo agradezco el ayudo que me dio usted con el post, mira. Y los poquitos alimentos que me dio, yo agradezco a usted, ¿sí? Lo agradezco, papá. Muy bien. Esta, este, este brocal fue gracias a... Glendy Jovita Pojoy. Glendy Jovita Pojoy. Ella no está aquí, ella está en otra parte del mundo. Ah, bueno. Y ella mandó a hacer esto. Entonces las gracias son para ella. Sí, pues. Muchas gracias, papi. Muchas gracias a usted. Se preocupa por nosotros los pobres, ¿sí? Esa es, ¿sí? Muy bien. Se preocupa por nosotros los pobres, ¿sí? Ustedes hablan del gobierno y vienen a ver. Nada regala el presidente también. Sí, muchas gracias a usted. La ayuda nos está dando, ¿sí? Muy bien, Yanni. Bueno, y entonces... Don Laya nos había dicho que iban a hacer 300, ¿verdad? Sí, 300, don Laya. Sí. Siempre y cuando hay que... Como lo voy a hacer. Echando la mano. Echando la mano. Don Laya. Don Laya, entonces ahí está. Todo un tipo ahí. Esos son los 300 que habían restado, ¿verdad? Sí, esos son los 300. Esa, don Laya. 300 y 300. Muchísimas gracias. Igualmente. Por venir a hacer esto. No, y siempre y cuando hay una que... Todo se tiene que hacer y presentarlo, ¿verdad? Don Laya. Para que se ve que sí. Ya sabe como máscara igual. Don Laya ya sabe como máscara igual. Máscara igual, ¿verdad? Suave. Don Laya, usted ya parece youtuber, ¿verdad? Ya bien sabe cómo... Cómo funciona todo. O sea que ahí está hondo, ¿verdad? Hay como 2 metros y media de agua. 3 metros de agua, ¿eh? Para yuca, ahí caen güeras. Se llegó, ¿verdad? Bueno, Yanni. Bueno, entonces hemos llegado al final de este video. Muchísimas gracias a las personas que colaboran. No olviden suscribirse al canal. Dale click a la campanita para que siempre les caiga la notificación. Yurgen está detrás de cámaras, haciéndome burla. Se dan cuenta cómo es de hablar. Yo veo que me está haciendo burla. Yo no puedo hablar nada. ¿Por qué me ha vencido a Yurgen? Y ahí era, muchachos. Qué bárbaro. Era, muchachos. Hasta la próxima. A ver. Otra oportunidad. Aquí estamos, 30. Mira. No. 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 Otra iniciativa.